Andan con todo, ¿verdad? Andamos con todo ahorita. Aquí se ven varias pegadas en el trasmayo. Les vamos a mostrar. Ajá, por favor, José. Sí, porque yo no puedo mojarme. ¿Está frío? No, es que puedo dañar la cámara. No, y está haciendo frío también. Ahí están. Este es un trasmayo chimbolero. Mira, allá abajo está bonito. Miren, vamos a mostrarle ahí. Estas son chimbolas. Vaya. Allá hay más, miren. Levante ahí. Y se ven varias ahí adentro, entoriladas. Andan varias. Andan varias. Tepescas, chimbolas. Todas unas filapitas andan ahí. Ah, pues va a ser fritada la que vamos a hacer. Sí, sí, esto se va a poner bueno más. Sí, hombre. Más adelantito ahí. Bueno. Hemos puesto este trasmayo y se está poniendo buenísimo esta pesca. Mili, no te acerques mucho el del arpón. Creo que atrapó. Se escuchó como que disparado. ¿Hay o no hay? No hay una. ¿Ah? No hay una. ¡Ey, de ver! ¡Esta, escente, escente! Está bonita. Póngala de perfil que se vea. ¿Esta está más bonita? Esa es una tilapia así. Está bonita. Chulada está, mano. Ya aguanta. Sí, hombre. ¿Y se ven más? Andan varias de estas. Ah, pues sí. Se va a poner buenísimo, señores. Este va a poner bueno. ¿Cómo dicen? Ese es otro. Mire, mire cómo están trabaditas aquí. Mira. ¡Capi, mira! Espera. Hay más ahí, mire. Sí, atrapé una. Ey, la que se traba, se traba, va. No muy fácil se sale. Qué bonita. Mira, miren. Sí, acá están cholas, va. Dase la enis que anda ahí, cebadera. ¿Hay más ahí, mire? Mira. Guay, Eli, esas están cholas, va. Esas son chimbolas, chimbolas son. Ven ya, mostrala bien. Así, ponétela en la mano para que se vea. Va, y esas otras, ponétela en la mano. Mira, qué cholas están. ¡Uy! Unas dos. Allá se ve otra. ¿La ves de ahí? Sí. Ey, ahorita te tiras la atarraya. Ya que se pegaron una tilapia aquí, papi. ¿Ah? Una tilapia que se pegaron aquí. Fuera, bueno. Es que este transmallito es chimbolero. ¡Qué brillo! Ya para pescado grande es otro transmallo, mire. Ahí abajo se debe haber pescado bastante. De esas. Allí abajo. Dice José que hay pescado. No, allí va. Varias hay ahí, pero no. ¡Hala, mire, qué bonita! ¡Pura uva! Pura uva, mire. Solo ahí hay una, dos, tres. Tres hay. Tres. Aquí vienes a caer esto otra, ve. Ajá. Ahorita lo vamos a otro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está, ve. Milito. Ahí están otras, mira. Levanta ahí, Milito. Levanta. Aquí, ve, aquí, más acacito no la ve. Aquí hay, aquí hay más, José. Ahí están, ve. Sí. Nada. Pero se ven chimbolas ahí. Ajá. Aquí hay pescado a lo loco. Lo bueno es que ya está bien reducido el transmall. Hola. Se trepó un montón. No es de mover mucho el agua ahí abajo, para que no se enchuque. Por eso. Miren a mí. No es más seca grande. Aquí se acaba de unir David. ¿Cómo estamos, David? Ahí es suave. Vaya, va a tirar. Sí, hombre. Me llega. Vaya, vaya. Vaya. Ahí está. Lindo tiro. Claro. Pescadores de clase. Despacito, puede ir a la persona de flujo. De clase india. De clase social. Vaya. Y así no otro camarada ahí al grupo de pescadores. Despacito, puede ir a la... Echale un vistazo primero y dele chance que se vayan a la bolsa. A ver, mira. Aquí vienen todas. Aquí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Dele, dele. Quiero ver, quiero ver. Tienen varias. A ver, Milita. Dame chance ahí. Ja, ey, qué lindo tarrayazo. Ey, acérquese, acérquese, permítanme ver de cerca. Para que vean, para que... Ja, si es que aquí faltaba el macizo. Faltaba... Ey, vienen unas bonitas. Ay, miren. Vienen aquí de cerquita. Vamos a enseñarles las cámaras. Miren, qué bonito. ¿Cómo se siente? Es su primer tarrayazo, papá. ¿Cómo se siente? Emocionado. A mí me da una también. Guau, miren qué bonito. Qué lindo, Tiro. Vaya a sacarlas allá a la orilla, porque... Claro, claro. Sí. Vaya, están como un bosque andas en la cabadera a sacarlas. Qué bonito, qué bonito, Tiro. Después, ya las vamos a... Esto está que comienza. Esto está que comienza. Claro, aquí ya no es el animalero. Sí, hombre. Aquí está la fritanga. Sí, solo ahí está el fiestón. Cuéntanos, recos. Está acá el vestido. Estamos viendo qué es la cebaderita. Es muy pequeña, amigo. Sí. ¿Ah? Demasiada pequeñita. Sí. Quiero pescado. Cabalito allí. Esto es solo una prueba de sonido. Sí. Esto está que comienza. Esa mojarrita que está ahí, está bonita. Dicen que andan varias. No, andan varias, creo. Saqué una mojarrita para enseñarle. Ahí hay pescada. ¿Se ven varias? Vendo frío. Quizás ya días no pescan en esta poza. Está fresquito. Venga a mostrar aquí, don Juan. Dele. La que vaya agarrando, vaya echándola ahí al costal. Aquí hay plateadas. Esa que tiene la mili está bonita. Aquí hay plateadas. Aquí hay mojarritas. Y de todo un poquito. Y de todo un poquito. Ay, esa está bonita. Con una tortillita caliente. ¿Y qué tal con un limón indio? Ya ni hablar de un pedacito de cuajada fresca. O queso. Ey, quieta rayacito ese más bonito. ¿Y esto qué? ¿Estaba enfermo? No, ¿por qué? Esto está buenísimo. Ya la voy a tirar yo y me voy a sacar pescado. Es como una tortillita. Viera, viera la que mostré ahora. Chola. Casi el doble que esa. Y esas ni espinitas tienen. Vamos a ver. ¿Verdad? Otra. Esas son mojarras, mire. Conocerlas bien, mojarras. Sí. Este Eni le dio a una tilapia algo bonito. Sí. Con el arpón. ¿Dispuesto para el otro atarrayazo? Sí, a por ciento. Va, pues vamos a ver qué tal nos va. Vaya, pues vaya. Estamos aquí con todo. Vaya, que estamos en vivo y en directo. Que no se enreden el arpón. Ahí. En la mano poné la... Ajá. Ay, andan varias ahí, ¿no? No, se andan varias. Andan varias. Tiene paciencia. Sí, hombre. ¿Vay? Miren. Miren. Miren quién llegó, soy yo. Ey, se está poniendo bueno, entonces. Sí, hombre. Ey. Después que se rellené ese, que la saque y que la tire bien aquí, ¿ves? Bien estiradita ahí. Digo usted, esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar, señores. Otra. Ey. Ya me estoy poniendo como... Tanto pescado. Y de dónde sale tanto pescado. Y de dónde sale tanto pescado. Ay, eso que es la esquinita del aterrallazo. Y que José está descansando ahorita. Es más tatada la que anda ahí. Enseña, José. Y... Miren. No, a ver si esto va a estar, pero... Como que es una boda o unos 15 años, mano. Sí. Bueno, bueno. Bueno, entonces nos vamos a preparar porque ahorita vamos a prender el juego. Porque tampoco vamos a estar ayunando aquí, va. Así es de que dejamos esta aventura, señores. Y nos vemos en un próximo video. Y... Qué bonita. Pura pepesca, mano. Pura pepesca. Pura uva. Ahí estamos, entonces. Ahí estamos. Milita. Ahí estamos. Tiene frío la mili. Hasta la próxima. Ey. ¿Crees que haya más ahí? ¿Ah? Y... Vaya vay. ¡Suscríbete!